Chicos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Estamos nuevamente en otro vídeo más de New for Speed of Bound Que sí, lo teníamos un poquito, un poquito abandonado, ya sabéis que se nos han juntado un par de cositas Pero estamos aquí de vuelta para traer este juego que sé que os gusta Y que me lo estáis pidiendo varios, así que vamos a continuar con el día de hoy En el que vamos a empezar con... Uy, pensé que me iba a hundir, ya te pensé, digo, iba a empezar con hundirme, pero no, no nos hemos hundido Vamos a empezar con el último día antes de lo que viene siendo el evento principal, la eliminatoria Así que, bueno, vamos a hacer esta en la que podemos ganar este Mazda RX-8 que está seguramente espectacular Si es al menos, como lo veo ahí en la imagen, el vinilo que tiene y demás, va a estar guapísimo Así que vamos a darle caña Tipo de carrera es un poco de circuito, así que... No, perdón, miento Es una... Bueno, sí, igualmente es bastante recta Así que, bueno, es además carrera de velocidad pone... Hombre, a ver, si es de velocidad punta, me interesaría ir con el Lotus O sea, perdón, con el Lancer por velocidad punta Pero sí que es verdad que por aceleración el Lotus es una muy buena opción Así que, bueno, vamos a ir con el Lotus Vamos a ver qué tal Y luego, en terminar esta carrera Y si acaso alguna más que hagamos para sacar un poquito de dinero Los vamos a la eliminatoria a ver qué tal Así que, bueno, espero como siempre Y aprovecho a deciros que podéis dejar un gran me gusta en este tipo de vídeos Bueno, todos los vídeos realmente sería lo ideal Pero espero que sigáis apoyando la serie Para que yo, pues evidentemente, sepa que aún queréis tenerla aquí en el canal Y os la siga trayendo, ¿vale? Próximamente volveré seguramente a hacer algún directito y demás Yo también, una vez nos pasemos la historia Quiero jugar el modo online Así que ya le echaremos un ojo al modo online a ver qué tal está Y bueno, por otro lado también Ya que estamos aquí en medio de la carga Aprovecho para deciros de que tenemos vídeos de GTA en el canal Quien no los haya visto Pues, oye, es el momento Que bueno, vais a seguir teniendo De hecho, mañana os voy a subir el vídeo Y diréis, ¿el vídeo? ¿Por qué el vídeo? Y no un vídeo Básicamente porque me voy a cagar en la justicia Qué hostia me acabo de meter Qué hostia me acabo de meter Espérate que aún me va a tocar reiniciarla Tiene toda la pinta Es que la he liado muy estrepitosamente Bueno, a ver, vamos a ver Oye, igual tengo suerte Y les puedo ir pillando Si se espera un notia con la poli o algo Vamos a ver si tenemos suerte Yo voy a intentar tirar igualmente A ver Bueno, os decía el vídeo Porque mañana os voy a subir un vídeo En el que vamos a poder enseñar Todos los coches de GTA del DLC Que aún no han salido Oye, los coches que aún no han salido Ahí os lo dejo caer Oye, pues sí Me he puesto primero A tomar por culo Yo aquí ya Es que lo malo de este coche es eso Que llega el limitador Y los otros cabrones corren más En punta Como ya el limitador Ya, 273 límites Ya, ya no da más Ha llegado el coche patrulla Tenemos todo listo Para atrapar a esa escena Menos mal Bueno, el coche patrulla Es el que me puede joder La existencia Me voy a cagar En tu putísima madre Coche patrulla No me lo puedo creer No me lo puedo creer Hijo de tu Madre ¿Cómo queda? Queda segundo, ¿no? Ha entrado antes la otra, creo Me cago ¡Mira el tiempo! ¡Mira el tiempo! Yo me lo puedo creer ¡No! No, no, no La reintento Hombre, hay que decir La reintento Como un campeón Bueno, como os iba diciendo Mañana os voy a subir un vídeo En el que vais a poder ver Todos los coches Que aún no han salido Del DLC De los Santos World Drive En exclusiva Ya sabéis que siempre En los DLCs Pues mira Vengo a José Porque me suele pasar Carreras que él hace Enseñando esos coches Así que pues mira Vamos a tener esa suerte De poder traer algo Exclusivo al canal Así que Espero que estéis acentos Y así os enseña los coches Y luego Lógicamente Cuando vayan saliendo Ya de forma Ya cuando Rockstar Los libere Pues Los iré trayendo En tuneos Y demás Y si hay alguno Que os pueda interesar Ya sea porque me lo digáis O porque Considere yo Que es una buena opción Pues os los traeré En algún test de velocidad O alguna cosa Aparte de alguna carrera También Eso no lo de Me voy a cagar En todo Ahí No voy a perder Contra ti Vale Ahora tengo que ir Firme 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 Y sin chocarme Con nadie La verdad Que me hubiera venido Yo creo mejor El Lancer Fíjate Estoy empezando a pensarlo Así que es verdad Que este Acelera muy rápido Oye caral Hola 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 La misma La misma La misma La mismita El puto policía De mierda Que empieza a ir Izquierda a derecha Izquierda a derecha Y me ha jodido La carrera Otra vez Espero que les jodas La carrera A ellos también Ahora tengo que ir A cuchillo El coche patrulla Va al frente De esta persecución Vale Este es el tercero No está mal Pero no te acostumbres Vale Ahí los tengo Ahí los tengo A los dos Míralo 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 al pendejo De mierda Esta vez no me la hacen Esta vez no me la hacen Chaval Buah Pero el limitador Mira 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 Hemos entrado Prácticamente a la vez Pero esta vez Mira Dos Seis Sesenta y cuatro Dos Seis Ochenta y seis Joder Más justo imposible Más justo Imposible De verdad Bueno pues nada Ahora voy a ir De estos pendejos Pues nada Ya que me has mandado Por aquí Que coño Estás de peca Solito Pues mira Que forma tan fácil Que vive la pol Tiempo récord Uy va Pensé que ese cartel Se rompía Pues vamos a perder Los ya De una vez Por todas Y nos vamos Esta persecución Está condenada Perfecto Tenemos un coche No tenemos dinero Porque no La primera carrera Sabéis que es de gastar Más que de recaudar Hay una de 24.000 pavos Bastante fresca Muy fresca Vamos a ir a ella 24.000 pavos Son 24.000 pavos Es bastante dinero Bastante Bastante Así que Bueno Básicamente Esas son las cositas Que os quería comentar Al margen De que también Me gustaría Que me dijerais En E4 Speed Unbound Cuando empecemos A jugar En modo online Y demás Que os gustaría Ver tuneos De algunos coches Que los tuneare Y los fuera probando En plan Eso yo Me acuerdo Que lo empecé a hacer En Si no me equivoco Lo hice en Forza En Forza Horizon Estuve una temporada Subiendo algunos vídeos En los cuales Pues bueno Tuneábamos un coche Y veíamos su velocidad punta Nos íbamos a la autovía Íbamos ahí a cuchillo A ver Cuál era su velocidad punta A ver si encontramos Un cochazo O hacíamos un cochazo Más bien Así que bueno No sé si queréis Algo similar aquí Que sí que Pues eso Decidme Decidme a ver Que cosas os molarían Me gustaría La verdad Llegar a ese cartel Pero no voy a llegar ¿No? No voy a llegar No voy a llegar ¿Qué me sirve? Está intentando Barbaros Control Hemos venido Algo Toma Toma Ventilado Ala A papear A todas las unidades Delincuencia a la vista Está entrando en Jump Bat Te vas a acabar Haciendo daño Te vas a acabar Haciendo daño Yo lo deito lo dejo A ver bueno La tontería es El por saco que dan Porque ya realmente Estoy llegando al sitio Adelantame Pendejo Quiero sacarte la pista Voy a por ti Es fácil Ya ven Sin miedo al éxito Eso Ahí te quería yo Nos está atacando La última vez Que se ha visto El objetivo Estaba entrando En Jump Bat Ay No me puedo dar Uy No te vas a escapar Me tendría algo inútil Ahí está Agua no cubre Qué asco Agua no cubre Tío Ya está El coche submarino Qué cabrón este Figuero Es al fin del mundo Míralo A cabrón No se va el desgracia Es que me va a traer Recuerdos No estoy perdiendo Estoy perdiendo Corre 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 Creo que no tenemos Nada que hacer aquí Gente Ya está Ya está hecho Es que ya Me había salido El contador Ya de llamar refuerzos Y eso es un coñazo Cuando llama refuerzo Porque es otra vez Dezaste ahí De todo ¿Sabes? Que a veces sale rápido Pero hay otras veces En las que no sale muy rápido Las cosas como son Ay, ay, ay Me voy a meter por aquí Porque este Me va a querer pillar Y no queremos Que nos pillen Lógicamente Ala Listo Vale A ver qué tenemos por aquí Esta carrera bonita Es como una especie De ovalillo Yo creo que vamos a tirar Con este Lo veo Lo veo factible Ir con este La verdad No es algo Que me dice driftear Ni nada Así que yo creo Que con este Puede ser una buena elección La verdad Ala Dejadme paso Paso al campeón Paso al campeón Soy el vestido La pista Ya casi lo hago volar Hubiera tan guapísimo Sacarlo por los aires Ay, ay, ay Ay, ay, ay Como se llena, tío La barra Del 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 Bueno, es que no llega ni a drif Realmente Pero cuando Empieza así como a agarrar Así mucho No sé Mira Joder Sé que le sacó un cacho Ya a los otros ¿Eh? Vamos a tirar el peralito Esa es curva de agarre Eso es lo que recarga El nitro tanto No sé Pero me lo recarga De una forma Brutal ¿Eh? Pero muy heavy ¿Eh? Mi dinero No se lo va a llevar nadie ¡Oh, tías! Está bien, está bien Está bien Que recargue el nitro rápido De hecho voy a gastar un poquito Hostia, un poli Aquí está Ese ha sufrido un poquito Madre de Dios, tío Es que se recarga el nitro De golpe De repente Arranca Para arriba La aguja Muy heavy ¿Eh? Le saco 600 metros Al resto Ya gasto el nitro Ya que estamos Lo gastamos todo Pues 24.000 pavos Para el bolsillo Bueno Un poquito menos Menos la inscripción Pero igualmente Hostia Nivel alto Toca huir de la poli En máxima dificulti Pero bueno ¿Qué es eso para nosotros? Seamos sinceros ¿Qué es eso para nosotros, gente? Toma Mierda Nos ha dado mi enfoque Una banda de clavos Más adelante Debería ser suficiente Para sacarle el coche De la carretera Quiero estampar al Corvette ese Pero no he podido estamparlo Vale, vamos a hacer que se estampen Uno menos Hostia Y otro menos yo Me cago en la hostia Atención a todas las unidades El vehículo ha entrado en Jumpman Voy a probar a sacarle el coche De la carretera A la rata esta Uh, casi me están folle Tengo que ponerle lo de la fuerza Tío, al coche Para que cuando Meta hostias Sean más Hagan más daño ¿Sabes? Tengo que ponerle eso Es una buena mejora Una reparadita Por cualquier cosa Y ahuy ¡Hala! Porque soy buenísimo Por eso Me meto por este camino De tierra Cochambroso Y aquí Hacemos así Y listo Y a disfrutar del momento Se acabó la policía Se acabó lo que se daba Nos vamos para casa A ver Ir al evento No, al refugio Hala A guardar dinero Treinta mil más Nada mal Oye Necesito un cartel ¡Oy, oy, 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 oy! Toma, cartel Vale, me gusta Me gusta Ya llevo casi Bueno Diecisiete Cerca ya de los veinticinco Que piden ahí Para Para desbloquear Supongo que ya de algún efecto ¿No? O algo Lo que desbloquearé Ahí Por lo que parece Mira, atrás Por ahí Espera, espera, espera Espera No pasa nada No te sulfures Damos media vueltita Por aquí Así Y para adelante La verdad que este coche Me sigue enamorado, tío Va muy bien O sea Me refiero a nivel de velocidad Y demás Es rápido de cojones Es ágil Es Esto es un Es pequeñito Porque seguro O sea Da la sensación Nunca he visto ninguno En la vida real De este De este modelo Pero hombre Tiene pinta de ser Un coche Muy bajito Y pequeñito Pero pequeñito Pero de esos que son O sea La potencia que tiene O sea Este es un Un cabrón ahí Pero camuflado Porque lo pequeñito Que es Y la fuerza que tiene Por los caballos Básicamente Tiene que ser una bestia De ir con esta cosa Encima de ser Claro Al ser pequeñito Y más Debe ser un coche Muy ligero Debe pesar bastante De poquito Eso sí Tiene que tener Una buena aerodinámica Para que lo pegue Al suelo Como una lapa Porque si no Sale volando No te pido más No sé dónde Se ha metido Tess estos días Si la ves Dile que se pase por aquí Y vuelva a dejar El almacén Como estaba No sé qué ha hecho Pero no hay quien Encuentre nada Esto está lleno De cajas de comida A domicilio Cajas de comida A domicilio Vaya A ver Vamos a ver Nuestro nuevo coche Tenemos que verlo Tenemos que verlo Yo pensé que me lo iban a dar Camuflado Como el otro Tío A ver El coche está guapísimo A mí que queréis que os diga El RX-8 Y Realmente soy más del RX-7 La verdad Pero bueno Pero el 8 también está muy guapo Un coche nada despreciable La verdad Pero Me hubiera gustado más Con el otro vinilo Vamos a ver Si por algún XY o Z Se le puede hacer No me he fijado El manejo Muy de drift Me gusta Hombre Lo intuía también Unas cosas como eso Este coche Es para lo que es Está en categoría A plus Interesante A plus 288 de punta 418 caballos Joder Hostia puta Y Trasera Toma ya Toma ya A ver Efectos No Efectos de conducción No Pintura y diseño Comunidad A ver si la comunidad Ha hecho ese No 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 hay ninguno Que se le parezca A ese La verdad La verdad La verdad No Hostia Está bien hecho La verdad Que está muy bien hecho En serio De verdad Que hay gente Que tiene una maña Para hacer Estos diseños De verdad Yo Mis respetos Mis respetos Para todos O sea Hay gente Que hace unos Cochazos O sea No me refiero ya Ni siquiera A elegir unas llantas Muy chulas O no O el kit Que haya elegido No 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 Me refiero a lo que es El vinilo El diseño Hay algunos Que Te pueden gustar Más menos ¿Vale? Porque eso Es lógico y normal Te pueden gustar Más o menos Algunos Pero por ejemplo El simple hecho De cuando ya Con piezas Hacen formas Mira este tío O sea No te digo Que sea el más bonito De todos Pero lleva su curro Hacer esto Es que No sé si os habéis puesto Alguna vez a hacer algo De esto Pero lleva su curro Yo me acuerdo En un Need for Speed No me acuerdo En cuál exactamente Intenté hacer Creo que era el Lamborghini De De KSI Creo que se llamaba O como No me acuerdo Como se llamaba El youtuber este americano Que tenía un Lamborghini Creo que era morado Bueno Realmente el Lamborghini Creo que era naranja Y lo que hicieron Y lo que hicieron fue Vinilarlo de morado Pero dejar Líneas naranjas Del coche Y lo hicieron Como el coche De Tron Guapísimo O sea guapísimo Dejadme a ver Que Os busque A ver Lamborghini Creo que KSI KSI Creo que era KSI Si 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 Mirad Os voy a poner una imagen De como Era el Lambo Vale A ver Ahora mismo lo veo Y bueno Ya no me gusta quizás tanto Como cuando lo vi La primera vez La verdad Pero no estaba mal A ver Mirad Este Quien no haya visto Este Lambo Este era el de KSI Era naranja Y como os dije Lo vinilaron Dejando las líneas esas Del color de la pintura Original del coche Para que se viera así La verdad Que Estaba guapo O sea Las cosas como son Hoy en día Hay otros Que me gustan más Seguro Pues yo intenté hacer eso Bueno Lo hice La verdad es que lo hice En Uniform Speed No me acuerdo No me digáis cual era Porque no me acuerdo Seguro que Si indagáis en el canal Seguramente habré puesto El Lamborghini de KSI Seguro Y me costó Un cojón y medio Hacer esto De verdad Y eso que son líneas Pero joder Era muy trabajoso La verdad Estaría guapo Que pudieras pasar Tus diseños De un Uniform Speed A otro ¿Sabéis? Para no tener que hacerlos Cada vez Pero bueno Vamos a lo que vamos Gente Que ya ha llegado el sábado Toca eliminatoria Tenemos dinero Tenemos Los coches Que nos piden Que básicamente Nos piden Coches de categoría A plus Así que Sin problema Tenemos que ir al sitio Ha llegado El momento El día De la verdad Cada vez más cerca De mi De mi De mi Lamborghini El que me robaron Una cosa Quizá te sientas A solas Al volante Pero que sepas Que no lo estás Me tienes a mí Enseñémosle a Lake Que esta banda No se achanta Por una pelea Gracias Raider E incluso Si perdemos Sabes que siempre Nos tendremos El garaje Es tu casa Lo sé Y la zarigüella No te olvides de ella Abra un poquito Ya me paso aquí Este Bonitísimo Y preciosísimo RX8 El cual ya acabo De estrenar De una opción Pero porque soy así Me gustan Me gustan Los crastes Toma Toma Me encantan Los crastes Que os voy a decir No puedo engañar Ahora fuera coña Vamos al evento A ver Que se cuece Por estos lugares A ver Que se cuece Vale Lo primero Y lo más importante De todo Es El evento En que consta Vale Esto es Sobre raíles Es una carrera De sprint Las tres son carreras De sprint Como podemos observar Esta es una ruta Simpática Y esta Bueno Llevan un poco De curvas Posiblemente Utilice en esta ocasión El 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 Evo La verdad Yo creo que vamos a ir Con el Lancer Si Le vamos a dar candela Si Vamos a jugar el Lancer El Lancer es la La clave El éxito Confío en él Y todos confiamos en él Quien gane Se lleva este coche A ver Y esto es un puto Pero victoria Tío Flipa Alucina ¿Sabes? ¿Cómo puede ser esto Es igual que la otra vez Acaba top 6 Top 3 Y La siguiente Gana y consigues el coche Evidentemente Nuestra idea es Ganar todas Pero Tenemos marca Hasta el top 6 En la primera Y al top 3 En la segunda Exacto Eso Fuerza ahí Esto va a ser divertido Lo que va a ser divertido Es cuando me quede yo Con ese coche Eso va a ser divertido Vale Escúchame Directamente Soy una prolongación Del coche Este Buenísima Ya nos hemos puesto Primeros Ahí en esa primera curva La verdad que después De esa recta Tenía miedo Digo Como sea una curva Muy cerrada Y no le entre bien Me voy a ir A la verga Como aquí Me cago en todo Pero no me han adelantado No, no me han adelantado Maravillosa jugada Pero maravillosa También ha venido el interceptor Para darle caza al objetivo Que venga Mi abuela Dale si quiere Dale Dale un interceptor Me lo veo No he visto pasar muy rápido O sea Me ha dado la sensación De ver algo Que ha pasado A 300 por hora Y se ha ido contra el muro Y era él Se la pegó Mi querido amigo El interceptor A mí lo que no me gusta Es esta recta Estoy mirando el minimapa Todo el rato Ah no Ya está la meta Pues ya está Fuego a fuego A fuego A fuego 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 Y Y a la furgoneta A la furgoneta La he dejado mirando Pero vamos A cuenca Como se dice aquí Pues primera eliminatoria Completada Rosy Y yo Se han ido A la verga Hostia con un testa rosa Bonito Siguiente Aquí hay que acabar Con tres Pero ya salgo El primero inicio Que eso es la ventaja Oye Disfruta de las vistas Esto ya es Una gran ventaja Salir primero ya Y encima está La rutita Que esta es buena Esta rutita Me 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 Mola Espera 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 ¿Qué tal MV8 Te estoy viendo muy cerca A mi no me está gustando Voy a ganar Voy a ganar Por aquí Ay 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 Olo Que gustillo Me ha metido Ir a por el primero Dejadme en paz Cabrón Es que me están jodiendo a mi A ver Me vale que da el segundo También Logically Mientras no sea tercero Todo Todo Chachi Todo Chachi Piruli Vamos Aquí se viene El Turbo Pero lo he hecho Horriblemente Mal Pero La tengo pegadita Hello Esta es la mía Claro Que voy a por ti Que no se me desconcentre O sea Desconcentre No se me de control Del coche Agua en la policía De las narices Me voy por aquí Por el medio Igual hace buena Y si entro aquí Y recargo el nitro Mejor aún Nos unimos a la persecución Equipo No, no, no Quitanos, quitaros Quitanos Cabrones Me estáis poniendo La carrera Madre mía No sé cómo No me la estoy pegando Escucha No sé cómo he llegado Sinceramente Yo no sé He empezado a pegar Volantazos de izquierda A derecha A izquierda A derecha Pero al final Mira Primero No me digas cómo Pero primero Que es lo que importa Pero realmente Donde importa Es aquí Joder Manson y todo Vale Salimos primero Empezamos a meter aquí Curvita, curvita Mira, mira, mira Mira, mira Toquecito de gas Lo he reventado Me está diciendo que voy a reventar 4x4 Con esta mierda de golpetito De arriba a policía durante la eliminatoria Hostia, he ganado dinero encima Mira, 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 mira Qué espectacular Cómo me gusta este lancer, tío De verdad Qué fino va, tío Me podría mejorar Un poquitito Sí Pero De momento va a espectacular Que veis Que o sea Ese coche ahí Ha jugado con fuego, eh El pick-up se une a la persecución Vamos, vamos, vamos Vamos que ya he llevado mitad de carrera Es lo que ha hecho ya No, la verdad que no Voy a ganar y voy a ganar No ganas y pierdes Si ganas, ganas No puedes ganar y perder No tiene sentido Vale Tú le eres que me gusta Entre poco y nada, ¿sabéis? Mi dinero va a seguir siendo mi dinero No, tu dinero ahora va a ser mi dinero Voy a ser como su sombra No, no, no Dime que entró primero Creo que sí Porque no he visto a nadie, eh Creo que sí Es que no me gustan estos tubos Sabía que me lo iban a pegar En algún momento Dime que hemos ganado Dime que hemos ganado Hemos ganado Hemos ganado Hemos ganado Vamos Sí, vale Callando bocas Pero ¿Hemos ganado o no hemos ganado? ¡Hemos ganado! ¿Cien mil pavos de recompensa? De locos De locos De locos A ver qué pasa ahora Eh, eh Tranqui Vuestro dinero está a salvo conmigo Uh Necesito zapas nuevas Ey, Tess ¿Qué pasa? Mi dinero Tess ¿Qué pasa? Que a la gente le flipa apostar por un estúpido drama Mi vídeo de Jessy 2 peleando Os lo está petando Se me están disparando los me gusta Las suscripciones y los billetes ¿Apuestas por mí? No exactamente Nunca apuesto todo a una Espera ¿Apuestas en mi contra? Qué rata, eh No seas tan blandengues, bebé Yo sé que tienes lo que hay que tener para ganar Pero ¿Qué tiene de malo apostar por los demás? Si ganas Habrá pasta Si pierdes También sacaremos pasta ¿Lo pillas? Sí, lo pillo Pero ¿Quién lleva de verdad las cuentas? Me gusta como piensas El que organiza la carrera, Alec Es el que lleva las apuestas Así que Hará lo que sea con tal de ganar ¿Y qué vamos a hacer? Como le he dicho a Raidel He venido a ganar No ha aparecido la otra, eh La que me robó el Lambo que estaba ahí encima Casualmente Buah Ojo, ya disponible para comprar un GTR, tío Es que me encanta, tío Es uno de los cosas que más me gusta Me alegro de que ya se haya retirado de esta Todo esto de la venganza No sé Las carreras van de eso No ha tenido huevos ya O no debería En este caso Te entiendo En plan No estoy de acuerdo Pero te entiendo Vale Y así es como empieza La siguiente semana Parece ser De que Martes, miércoles, jueves y viernes Puede ser que haya coches No lo sé Ya veremos a ver Ya os iré viendo Y hostia Qué brutalidad Mira, podemos ganar el GTR Eh Pero Premium Edition O sea Parece monstruoso, tío Ese Kit que tiene No sé cuál es Pero bueno 432.000 de dinero Ya estamos En un punto Simpático Y ya Tenemos que empezar A pensar En nuestro Próximo coche Que tiene que ser De categoría S Nos queda La semana 3 Y la semana 4 Estamos ya muy 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 cerquita Del Grand Que es el momento En el que tengo que recuperar Mi maldito coche Así que Eh Mañana Tendremos nuevo vídeo Vale Y vamos a Empezar con la semana 3 Pero Seguramente Domingo Mañana y noche Lo haga yo Por mi cuenta Para ganar dinero Y ya haremos Seguramente el lunes O alguna cosa así Y ya os iré trayendo Más vídeos De este juego Pero 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 Yo sé que antes De que acabe el vídeo Todos queremos ver El cochazo Os puede gustar más O menos Vale Esto ya Lo dejo A cada uno Su gusto personal A ver No es No es el color Que me guste a mí Ni el diseño A nivel De vinilo Que más me guste Pero Si que es verdad De que Está guapo Lo que es estéticamente El modelo Lo que es El kit Que tiene Está bastante simpático Vamos a ver En la comunidad Que habrán hecho No hay diseños Ay no perdón No 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 Quiero decir Quiero ver en la comunidad Seguramente Habrán hecho Efectivamente Como era de esperar Coche de policía Es que es Tipiquísimo O sea Es que claro Es que esto al final Es un puto coche de policía En Estados Unidos Es como el mítico El Crown Victoria Entonces Este también está Este está Este no está mal Lo que pasa es que veis Con los foquitos Como lo tiene el tuneado Y demás Me mola más ¿Sabes? Aquí claro Yo estoy respetando El El kit con el que viene mi coche Con el que venía De serie Pero mira este Hostia La policía de New York Tío Se lo curra a la gente Se lo curra Se lo curra Está guapo Era algo evidentemente lógico Que iba a haber ese tuneo Eso creo que lo teníamos Todo más claro Que el agua Lo que yo no sé Es si habrá algo Que te permita ponerle Las luces de policía Como tal Las de arriba Las del techo Las azules y rojas Eso ya sí que no lo sé La verdad Desconozco ese detalle Pero bueno El coche está bastante guapete La verdad Es de categoría No me he fijado Es A A ver Pintura y diseño No Prestaciones Es A216 Tiene una velocidad punta De ojo 327 kilómetros No, 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 no No me jodo más Lo vamos a sacar ¿Vale? Tengo entendido Que si tú sales Y no ganas dinero Ni nada No te cuenta Como el día A ver Vamos a salir Y vamos a entrar A la autovía del Tiri Y vamos a probarlo Hostia que si lo vamos a probar Madre mía A ver como suena Hoy tendremos unidades adicionales Patrullando las calles Para ayudaros a cazar Algunos pilotos A por ellos A ver Sinceramente Para la velocidad punta Que tiene No tiene gran La aceleración Es un asco Las cosas como son Luego tendrá una velocidad punta Del carajo Pero su aceleración De 0 a 100 Es una basura Como una catedral Ya os lo digo Hombre Evidentemente Si lo vitaminamos Un poquito más Pues como todo Mientras más azúcar Maldunce Creo que estoy viendo El objetivo Lo que yo quiero Es ponerlo a prueba Un poquito En Velocía punta Pero Va lento Va lento Esto necesita Necesita un poquito más De alegría En el cuerpo 2.25 O sea O sea No está mal Pero le falta Le falta La verdad Que esto Hay que Hay que mejorarlo Hay que meterle un chute De adrenalina Al coche Porque Lo veo que está Medio dormido Vamos a meternos A ver aquí En la autovía Vamos a probarlo Aquí en alguna recta Así buena A ver Qué tal Vale Vale A base de nitro Para que suba Un poco Porque si no Ya se está animando Un poco En velocidad 2.24 2.24 2.24 2.24 2.40 2.50 2.50 2.60 2.80 Vamos a ir con todo Con medidas que les garantizo Que acortarán los tiempos de respuesta Y ayudarán a detener la delincuencia Y les puedo asegurar Que no es un farol 2.80 ¿Eh? No le veo mal No sé si los 300 y pico es Lo máximo que le puedes hacer Sacar A base de mejora Pero no creo No creo No creo Pero adiós 2.90 Y si pilla una bajada Seguro que llega a los 300 En una bajadita o algo Posiblemente Que hacen los 300 Pero a medida que va girando Y aquí ya Me arroso ya Ni de coño Pero no, no Esto le falta Esto le falta Echarle vitamina Vitamina Pero Pero Drácticamente O sea Pilla la velocidad ya De Porque ya no le queda más cojones Va a haber una recta infinita ¿Verdad? Creo que sí Pero no porque Tengo una aceleración bestial La verdad Me esperaba más Sinceramente Pero bueno Oye Lo hemos conseguido Al final Ahora Lógicamente Igual si lo mejoramos Igual el coche Se convierte en una mala bestia Quiero pillar una bajadita En recta A ver si pillamos los 300 Yo probablemente Que cazamos los 300 De 250 De 250 No pasa fácilmente Le cuesta muchísimo Tío Pasar Algo más decente 247 247 No es el de la escoria La que estamos buscando ¿Qué va? ¿Qué va? No sé Como narices piñote, sabes lo que es. Y eso que estoy como un poco en bajada, tío. Dos sesenta. Dos setenta. Aquí igual, aquí igual es el momento. Dos ochenta. Dos ochenta y cuatro, ochenta y cinco y ochenta y seis. Dos noventa y uno. ¡Vamos! ¡Tú puedes! Te falta un poquito. ¡Trescientos! ¡Joder, lo que me ha gustado poner a trescientos el coche, tú! ¿Y por qué he metido el litro? Si no, no sube a trescientos ni queriendo. Ni queriendo. Vaya tela, tío. Vaya tela. Bueno, pues hasta aquí el video del día de hoy, gente. Espero que lo disfrutéis. La verdad que el coche, ya os digo, un poco de excepción. No os voy a engañar. Pensé que iba a ser más de lo que ha sido, la verdad. No os voy a engañar. Pero bueno, igualmente, cochecito que hemos ganado. Otra eliminatoria más en la que nos hemos enfrentado. Bueno, no haya en esta ocasión, porque ha sido una cobarde. No quería aparecer. Pero seguramente próximamente tendremos más encuentros. Así que nada, chicos. Espero que os haya gustado el video. Si os ha dejado un gran me gusta, suscribíos al canal y todas esas cosas que solemos decir todos los youtubers del mundo entero. Y que seáis muy felices. Y nos vemos en el próximo video, que será mañana. Así que un saludo muy grande. Y nos vemos. ¡Chao, chao!